En general la velocidad 4G me parece muy buena. Cargando videos en YouTube o esperando contenido para el trabajo, es súper rápido y es más difícil, le rindo lo más del tiempo. Usarlo en nuestro oficio como periodista es muy, muy versátil, sobre todo para transmisiones. La conexión en realidad es bastante buena para hacer una conexión de este tipo, inalámbrica, generalmente estas conexiones fallan. Estuve viendo unos tutoriales aquí en internet, en YouTube, la conexión perfecta. Descargué algunos archivos de la red y no hubo ningún inconveniente con esto. Yo en ese momento no tengo que desarrollar nada, ni estoy digamos que con un trabajo muy robusto. Básicamente estoy manejando información, lo puedo hacer desde mi iPad aquí sentado. Si no, desde que lo tengo, no se me ha quedado ninguna vez y la velocidad siempre se ha mantenido rápido. Acabé de hacer una videollamada con un familiar y la conexión fue perfecta. Y he estado subiendo imágenes a las redes sociales y enviando a mis familiares. Digamos que la facilidad es que no hay cable estorbando ni nada. También lo puedo mover más libremente, es conectar y abrirse y ir a hacer otras cosas. Sí, esa es una ventaja. Pues no estar uno amarrado al cable. Igual puede haber muchos cables por ahí tirados en el piso al cual uno se pega, pero pues si uno tiene la libertad de tener el 4G encendido y tener el morral atrás y andar con su tableta por todas partes sin que se me desconecte. Es muy versátil, digámoslo de cierta manera. Y eso es lo que uno aprovecha en estos casos. ¡Gracias!